Muy buenas tardes a todos, pues nuevamente nos encontramos aquí en Potrero Viejo, El Rincón. Bueno, agradecemos a Dios, ¿verdad? En este día tan hermoso, ¿verdad? Que está bien fresco, pues ya vemos que ahora es tiempo de lluvia. ¿Y ahora qué venimos a entregar, Juan? Pues venimos a parte de unas personas que están en Estados Unidos, pues mandaron una ayuda para don Sebastián, que es en efectivo, ¿verdad? Venimos a entregarlo ahorita, que es Dominga Ramos Alonso y la otra persona es, ¿qué? Es Rosalía Atiunza, aquí. Bueno, y ahora vamos hacia la casa de don Sebastián. Vamos a caminar. A ver, ¿quién se va a quemar? Vamos a caer hoy. Vas a pasar volando. Cuesta pasarse, amigo. Ahí está don Sebastián. Está bien resbalos. Como se dan cuenta del camino para llegar a la casa de don Sebastián, acá se ve el lodo que hay, hay en el, camino para pasar, pero ahí viendo dónde pasar, las muchachas ya pasaron, pero acá vamos para llegar a la casa de don Sebastián. Ya, por fin llegamos. Ya vamos llegando a la casa. Bueno, de esta manera pues les damos buen, les deseamos un buen día en este día que estamos con don Sebastián. Y venimos pues acá con todo lo que es el canal de Juntos Podemos GT y también como en Facebook, siempre compartan los videos. De esta manera venimos acá a la casa de don Sebastián, pues creo que todos supieron lo que pasó unos días. Así que aún sigue en tristeza, pero acá vemos a Julia con su ropita y ya ahí sí que lo está usando. Y gracias a las personas que lo mandaron, una pareja que lo mandaron anteriormente y muchas bendiciones para ellos. Y de esta forma pues agradecemos y gracias pues acá en estos momentos no está la esposa de don Sebastián. Ahí sí que anda, no sé por dónde, pero al momento está él y creo que muchas bendiciones para todos los que siempre han estado apoyando a esta familia. Sabemos de que el dinero no es nada más lo que se manda y ya con eso alcanza para unos par de meses o años. No, ahí sí que se necesita el dinero siempre y siempre se necesita. Pero acá agradecemos a las personas que siempre están pendientes de todo lo que pasa y siempre apoyando a don Sebastián. De esta manera pues dejo a las compañeras, ellas seguirán lo que sigue en estos momentos. Bueno, pues así como decía el compañero, gracias a Dios primeramente que nos encontramos aquí con don Sebastián y su hija Julia. Y pues venimos, ¿verdad? Entregar algo en efectivo, ¿verdad? Que las personas pues vieron el video, ¿verdad? Entonces ellos quisieron pues ayudar a don Sebastián con dinero en efectivo. Pues ahorita pues vamos a hacer la entrega, ¿verdad? Que viene de parte de Dominga Ramos Alonso. Y pues ella, ¿verdad? Se encuentra en el estado de Nebraska, ¿verdad? Entonces pues ahorita lo voy a hacer la entrega, ¿verdad? Entonces voy a decirle a don Sebastián. Don Sebastián, ¿verdad? Que siempre hay necesidad, entonces no hay que ver el video. Bueno, ahorita voy a hacer la entrega del dinero, ¿verdad? Que mandó Dominga Ramos Alonso, que fue una cantidad de dos mil quetzales. Y pues ahorita lo voy a hacer la entrega a don Sebastián, ¿verdad? Que son dos mil quetzales y Dominga a Ramos Alonso. Y pues ahorita lo voy a hacer, ¿verdad? Mil setecientos, mil ocecientos, mil novecientos y dos mil. Ahí están, dos mil quetzales. Hay que entregar, ¿verdad? Que Maltiocer y Chaco a Estados Unidos. Ahí Dominga, Ramos y Alonso. Entonces, pues es que Maltiocer o que te pide hacer es que te pide hacer videos. No, entonces es Domingo Ramos y Maltiocer. Y hace que principio cinta. Yo buscí, ¿verdad? Yo buscí, ¿verdad? Yo buscí, ¿verdad? Yo buscí, Domingo, Ramas. Gracias a Dios. Némal a hacer que me ayude a parar. Yo buscí, ¿verdad? Yo buscí, ¿verdad? Yo buscí, ¿verdad? Yo buscí a todo por, porque no me buscí, irme a hacer por segundo año. Porque, gracias a Dios, Maltiocer. Mas me decimos, ¿verdad? Bueno, pues como escucharon, don Sebastián está muy agradecido con Dominga Ramos Alonso, que mandó el dinero. Pues muchísimas gracias por tu ayuda, ya que él lo necesita. Así como nos cuenta él, que hace unos días pasó por un momento muy difícil, que perdió un hijo. Y pues la verdad, le hace falta el dinero, y pues aquí él es mayor también, y pues le está costando mucho con sus hijos. Y pues él está muy agradecido, y que gracias a ti, Dominga Ramos, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Así como dice él, pues que Dios te bendiga grandemente. Y pues ahorita dejo el tiempo aquí a Cristina, a ver qué dice. Bueno, sabemos que en Estados Unidos no es fácil ganar cada centavito, ¿verdad? Pero ténganlo por seguro, ¿verdad? Que Dios les va a recompensar. Y que Dios les multiplique grandemente por todo lo que están haciendo los más necesitados, ¿verdad? Ahí sí que solo Dios es el que les puede fortalecer ahí en Estados Unidos, porque sabemos que no es fácil ganar cada centavito. Y saludos para todos, que Dios me los bendiga. Y saludos para todos, que Dios me los bendiga.